¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminará Se me enchilaste el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportar Si naciste en mi vida para que yo te amara Te amaré hasta la muerte aunque me condenaras Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos coge el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú me olvides vas a partirme el alma Se me enchilaste el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportarlo Hasta la miel amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos coge el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas El día que tú me olvides vas a partirme el alma Se me enchilaste el cuerpo nada más de pensarlo Sin tus besos mi cielo no podría soportarlo No, 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 no Gracias por ver el video.